Solo te doy a dedicar lo que duro es dar cambio Para no sacrificar mi conciencia como te Pobre pequeño niño más, lo lloro de Dios que yo oí Yo voy a ir a poner la paz, aunque a ti te guste a mí Dime si esto es legal o si no denunciado Lo bonito de mi hogar es nuestra buena intención Yo prometo no jugar a tus vuelos de invasión Llévanos a San Sebastián, o a Santander del reino allá Y sabes que Gratis por hacerme el peor todo Y arrancarme aunque ella en genuinidad ancara Y ahora cuando trajas las cosas claras Conceso que los platos todos no saben nada de la paz Y cualquier no reza que si no daría tu salud Y ahora cuando trajas las cosas claras Gracias 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 Gracias